Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Martes de la primera semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 7 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuando oren no usen muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por mucho hablar les harán caso No sean como ellos pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan Ustedes oren así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de nuestro de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Porque si perdonan a los demás sus culpas También su Padre del cielo les perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los demás Tampoco su Padre perdonará sus culpas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en el Evangelio nos dice que evitemos la palabrería cuando oremos No se trata de informarle a Dios sobre algo que no sabe Ni de convencerle con argumentos algo que no está seguro de concedernos Después Jesús nos enseña la oración del Padre nuestro La oración del Señor Que se ha convertido en la oración de la iglesia De los que se sienten hijos y hermanos La oración que se ha llamado resumen de todo el Evangelio En esta oración Jesús se fija primero en Dios Dios es el centro, no nosotros Y nos enseña primero a dirigirnos a Él como Padre Pedir las cosas en relación a Él Decimos santificados a tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Y luego nos enseña a pedir las necesidades nuestras Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Jesús hace al final un comentario Que destaca la petición más incómoda del Padre nuestro Que Dios nos perdone como nosotros perdonamos Jesús nos enseña a tener presente a los demás Si ustedes perdonan las faltas de los hombres También a ustedes les perdonará el Padre Celestial Pero si ustedes no perdonan a los hombres Tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas Cuando le queremos pedir algo Él nos enseña que es lo más importante Y lo primero que hay que pedir Y cuando le presentamos nuestras necesidades Él ya los conoce Lo que estamos haciendo es ponernos nosotros en onda con Él Porque muchas veces podemos pedir cosas que no nos convienen Nosotros no sabemos pedir como nos lo dice San Pablo Podemos sacar doble programa para la cuaresma Imitando a Cristo en los 40 días del desierto Escuchar más la palabra que Dios nos dirige Y pedirle con más sentido filial nuestras necesidades Orando con el Padre nuestro El Padre siempre quiere nuestro bien Y está dispuesto a darnos su espíritu En el Padre nuestro tenemos el resumen de todos los bienes Que podemos desear y pedir Hablemos solo de una de estas peticiones El perdón El perdón no es un sentimiento Sino es un acto de la voluntad Cuando una persona nos ofende Nos crea en nosotros un sentimiento de resentimiento Incluso de odio Del cual de manera ordinaria no podemos tener control Pues responde a una acción que toque una área espiritual Lo mismo podemos decir del amor, la envidia Este sentimiento se incrementará con la repetición de acciones semejantes A las que lo crearon Y o reaccionando de acuerdo con el impulso natural de ese sentimiento En este caso sería la agresión En cambio disminuirá pudiendo llegar a desaparecer con una respuesta contraria a la que el sentimiento genera Perdonar es la decisión que el hombre toma de no reaccionar conforme al sentimiento Sino por el contrario Buscar la acción que pueda ayudar a que este desaparezca Como puede ser una sonrisa, el servicio, la cortesía Por ello el perdón exige renuncia Renuncia a nosotros mismos A nuestro afán de venganza Y actuar conforme a nuestra pasión En pocas palabras Perdonar es devolver bien a cambio de mal Solo si nosotros perdonamos tendremos también el perdón de Dios Y más aún experimentaremos la verdadera alegría de amar No es fácil, pero todo es posible con la ayuda de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones